Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn A las altas temperaturas y a la afectación del fenómeno del niño en la región sur de Honduras, autoridades y miembros de la Mesa Regional de Gestión de Riesgo están realizando evaluaciones en distintos municipios para detectar cuáles de estos son los más afectados. Sobre el asunto de la sequía que tenemos, la problemática aquí en el sector, en la zona sur, se ha estado tomando nota y se ha estado también dando evaluaciones en algunos municipios, tanto como Morolica, que pues el alcalde tomó nota para la información que tenía en la problemática, ya se hizo un informe, ya se envió a Tegucigalpa, estamos esperando la respuesta, porque realmente hay una parte de Morolica que ha tenido la problemática de la sequía y estamos en espera también con otros resultados de otros municipios para poder brindar la respuesta necesaria. Así mismo el representante de COPECO expresó que en los próximos días se estarán brindando ayuda humanitaria Morolica, quienes habrían declarado una hambruna extrema en días anteriores. Claro que sí, en eso estamos ahorita, parte de la SAC se está haciendo también la evaluación y parte también del PMA que ha sido de las organizaciones que ha estado dando respuesta a los municipios y si nosotros esperamos esa evaluación, damos al resultado para poder a nosotros ayudar realmente a los municipios que más necesitan en esta problemática de la sequía. Desde Choluteca, Edgar Andino, Noticiero, hoy mismo. Los pequeños productores de maíz de la zona productora de quebrada larga del Valle de Jamastrán se muestran preocupados porque a este tiempo los siembros de maíz se perdieron por falta de lluvia. Gravisísimo, gravisísimo lo que, si Dios no quiera, ojalá llueva, primeramente Dios, porque si no, en cuanto a maíz estamos a una hambruna, a una crisis enorme. Ahora viene esta sequía que va a afectar, sea como sea, tanto a los granos básicos y vuelve a afectar o a complicar más las fincas de café por los resecos. El pequeño productor del Valle de Jamastrán aseguró que la producción de maíz en su periodo de primera ya se perdió. Si se toma en cuenta que Meteorología de la Comisión Permanente de Contingencias anuncia que la canícula en esta oportunidad entra a mediados de junio. Con la cámara de Giancarlo Aguilera, Alex Zamora, Noticiero Hoy Mismo.